Aquí Miguel y Miguel comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar a atacar con su lado. El otro día me lo comentasteis en un directo y me dijisteis, oye Miguel, ¿cómo se ataca con su lado? Que mola como lo haces, así que voy a hacer una mini guía que está pensada para 5 jugadores, pero bueno, os iré diciendo hasta qué punto podéis prescindir de algunas personas y podéis hacer un ataque entre 2, 3 o 4 personas, ¿ok? Vale, para este ataque chicos vamos a necesitar dos cosas muy importantes. Una de ellas va a ser Nomad, ¿ok? Nomad es de los personajes más importantes para este ataque y para, bueno sí, para seguir atacando yo tiraría también con una Grilledog quizás, pero no es 100% necesario, ¿vale? Lo más importante va a ser Nomad porque va a ser vuestro pilón para que no, bueno, para que no tengáis problemas a la hora de plantar, ¿ok? Eso es lo más importante, si baneas en Nomad, en caso de que la baneen, imagina que me dices, oye Miguel, ¿qué pasa si me banean en Nomad? Pues en ese caso podéis seguir haciendo el ataque, pero tendréis que usar un montón de Claymores para evitar problemas de runouts ya que este mapa, el máximo problema que tiene son los runouts, que ya sabéis que son bastante peligrosos. Bueno, os voy a explicar todo el ataque con Nomad, ¿ok? Porque no creo que haga falta estar cambiando de personajes, simplemente os voy a explicar cómo, dónde hay que posicionarse y lo que hay que hacer con cada personaje, en este caso, full Nomad, ¿vale? Vamos a llevar, sí, vamos a llevar planchas, ¿no? Porque, sí, vamos a llevar planchas porque así hago... Bueno, realmente no hace falta, estoy bien, bueno, da igual, las llevamos para hacer los ángulos de visión. Vale, os cuento cómo vamos a atacar la parte superior, ¿ok? Es decir, la de arriba. Las posiciones de Nomad, vamos a empezar con Nomad porque yo creo que es lo más importante. Bien, con Nomad lo que tenemos que hacer es romper esta cámara, ¿vale? Romper esta cámara, no, tenemos que venir para acá y tenemos que colocar una de las Nomads aquí, en la puerta de main, ¿vale? Tened cuidado de no colocarla encima de ninguna farola, ningún sitio donde la Nomad no se active cuando un enemigo salga. Entonces, una Nomad aquí, chicos, importante. Otra Nomad, yo personalmente la colocaría ahí arriba, en medio de esas dos puertas. Y la última Nomad, importantísima, colocarla justamente aquí, encima de esta puerta para que no haya ningún tipo de runout. A pesar de haber puesto estas Nomads, si traéis alguna gente con Claymore, yo pondría una Claymore o bien aquí, o... Bueno, no sé, realmente con poner aquí la Claymore sería suficiente, ya que este también suele ser uno de los runouts más peligrosos. O si queréis ponéis aquí una Nomad y ahí arriba una Claymore, como veáis. Entonces, bueno, una vez que hayamos hecho esto con Nomad, podemos elegir ya la posición que queramos con ella. Yo os voy a explicar esta, que a mí me parece la más cómoda con Nomad, porque según pones las cargas te puedes venir para acá. Y aquí lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente, romper esta ventana, aquí la podemos romper a tiros o a golpes. Y aquí vamos a vigilar que nadie cruce. Esta posición es muy importante para el ataque porque quien esté aquí ubicado se va a encargar de que ningún enemigo cruce toda esta zona, ¿vale? El planta se realizará en esta sala de aquí. Entonces es importantísimo que Nomad esté viva, o bueno, el que esté en la ventana, para evitar que nadie rote. Si se os da bien el Rapper Inverso, yo os lo recomiendo porque con el Rapper Inverso podéis enganchar al que piquea por aquí, que es bastante clásico, o podéis enganchar a los que rotan desde una posición ventajosa. Luego, por otro lado, consejito, si esto, bueno, si los defensores están haciendo las cosas bien, tendrán esto reforzado y la rotación ahí, o aquí, ¿vale? Eso ya un poco a gusto del consumidor. Pero bueno, en cualquier caso, si la rotación aquí no está hecha, mi consejo es que abráis a tiros para poder matar a los que están en esta bomba. Desde aquí vais a poder ayudar a los que están rapeleando. Así que esta posi sería, por ejemplo, la de Nomad, recomendadísima, ¿ok? Ya os digo que esta es obligatoria. Entonces, si este ataque lo queréis hacer, por ejemplo, entre dos amigos, mi consejo sería que aquí uno y el otro amigo sería el que planta, ¿ok? Si sois tres, ahora os digo. Pero bueno, si sois dos, esta es una de las importantísimas. Siguiente posición importante, esta yo la haría personalmente con una Gridlock. Sería subirme por aquí, hacemos Rapper aquí. Aquí, como ya nos han colocado la Nomad, no pasa nada, no nos van a hacer runout. A no ser que los enemigos sean muy inteligentes y nos hagan runout por garaje, pero no suele ser típico, ¿vale? De todas formas, estad con el oído puesto, porque si oís que rompen la pared del garaje, pues sospecha. Aquí, más de lo mismo, si sabéis hacer Rapper inverso, hacedlo siempre, ¿vale? Porque vais a tener muchísima ventaja. Si no sabéis hacer Rapper inverso, o yo qué sé, vuestro compañero igual sí sabe, pues mandadle a él. Si no sabéis vosotros, pues intentad evitar esta posi. Y si no sabe nadie, pues bueno, pues no lo hagáis, no pasa nada. Pero vamos, ganáis mucha ventaja. ¿Por qué? Porque fijaros, con este Rapper inverso puedo controlar toda la zona de banderas, de pasillo, puedo controlar las rotaciones y puedo inclusive controlar esta zonita de una forma bastante sencilla. Entonces, siempre, 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 vigilad el... Bueno, perdonad, mejorad si podéis todo el tema de lo que viene a ser el Rapper inverso. Bueno, Gridlock. Vamos a suponer que soy Gridlock. ¿Qué haría con la Gridlock aquí? Pues buscaría... Bueno, lo primero que haría sería romper y lo siguiente sería dronear, ¿vale? Vamos a dronear para darle la info al que estará peleando ahí. Entonces, yo droneo esta zona. Si aquí no hay nadie jugando, perfecto. Si tienen los pies aquí rotos, cuidado, que esto hay veces que la gente abre esta pared, ¿ok? Entonces ahí hay que tener cuidado, pero bueno. Si no hay nadie aquí jugando, perfecto. Porque no habrá prácticamente nadie en esta bomba, como mucho detrás de la bomba y tal. Y eso significa que podemos entrar. Si hubiese un enemigo, ¿vale? Ahí o detrás de la bomba, le podemos pedir ayuda a la persona que está aquí haciendo Rapper. El de aquí puede disparar para allá sin problema. Entonces, tened eso en cuenta, ¿vale? Desde aquí puede matar al que está ahí molestándoos. Si nos está molestando muchísimo, podéis buscarle el tradeo desde aquí, ¿vale? Con Rapper inverso o Rapper normal. O le podéis forrar a Flashbangs o con la Gridlock le podéis cortar, le podéis tirar humos. Cualquier cosita para que juegue incómodo. En cualquier caso, en cuanto la bomba esté despejada, el objetivo sería entrar y plantar aquí, ¿vale? Detrás de este sillón. ¿Por qué plantar aquí y no en, yo qué sé, por ejemplo aquí o más adelante? Bien, plantamos aquí por dos razones. Una, cubrirnos. Si los pies de aquí estuviesen rotos, esto nos va a dar cobertura, ¿vale? Porque hay veces que los defensores se ponen aquí, así, uopopopo. Hay veces que se ponen aquí y desde aquí disparan al que está plantando. Entonces, intentad colocaros en una posición que no se os vean los pies. Si no estuviese eso abierto, podéis plantar más atrás, obviamente, sin problema. Pero bueno, aquí estaréis bien. ¿Por qué? Porque os están cubriendo desde ahí. Acordaos que ahí tenemos un compañero. Y ahora la tercera posición os la explico, porque la tercera posición va a ser detrás de nosotros. Entonces, voy a poder plantar aquí muy fácil, mientras me cubren eso, eso y eso, ¿ok? Una vez plantado, pues ya, como veáis, o os quedáis aquí, o os escondéis, o os saltáis por la ventana, lo que vosotros veáis, ¿vale? Esta sería la segunda posición, ¿vale? Y una gridlock, ya os digo que viene genial, porque con la gridlock llenáis esto de pinchos y tenéis muchas facilidades para plantar y ganáis mucho tiempo si conseguís plantar. Tercera posición. Ya os digo, estas dos son imprescindibles. Entre dos amigos podéis hacer este plante. Es complicado, sí. Si sois tres, ya es más fácil. Y si sois más, pues ni os cuento. Pero bueno, tercera posición, más de lo mismo. Reapelea contigo aquí, con el que va a plantar. Imaginad que vosotros sois los que plantáis. Pues el tercer amigo, reapelearía aquí. Y tan solo juega con vosotros. Juega, pues, si está plantando, pues a cubrir esto, a cubrir esta zona, a, bueno, a vigilar. No tiene más historia. El tercer jugador tan solo tiene que cubrir esto. Es una posición muy sencilla. Y ya os digo que mientras este planta, pues, yo cubriría aquí. Y el que está en la ventana cubriría, este, la rotación, ¿vale? Aunque bueno, lo pueda hacer todo uno. Posición también muy importante. Para que el que plante, plante a gusto. Estas son, ya os digo, las tres posis más importantes. Podéis hacerlo con cualquier agente. Mi recomendación, nomad y gridlock. Son muy, bueno, nomad es obligatoria y gridlock está muy bien. Pero también podéis traer una yin, un cero, yo qué sé. Podéis traer muchas cosas, ¿vale? Granadas. Podéis traer un sledge para tirar granadas a ese hueco. Cualquier cosita, ¿vale? Ahora, los otros dos jugadores. Imagínate, oye, amigo. ¿Y si somos una prima de 5? Bien. Si somos una prima de 5, el cuarto jugador está muy bien que se ponga aquí. Por dos razones. Evitar que le hagan runout al que está haciendo rappel en la ventana. Aunque la nomad, en principio, le cubre. Y por meter pura presión, ¿vale? El que está aquí no va a entrar al edificio. No va a hacer nada. Pero lo que va a hacer va a ser romperse estas ventanas. Puedo hacer rappel, si se le da bien el rappel. Yo les recomiendo hacer rappel, ¿vale? Porque vais a ganar también bastante ventaja. Pero bueno, si no sabéis hacer rappel, de inverso, no pasa nada. Porque aquí lo único que vamos a tener que hacer es cortar... Bueno, vigilar que no pase nadie de esta bomba. Ayudaría al que está en rappel de conector. Y lo más importante es cubrir amarillas, ¿vale? Desde aquí, como veis, puedo enganchar al de amarillas. Con lo cual, imaginad que estamos dos cuatro posicionados. Dos cuatro que he dicho. Uno aquí, que está cortando amarillas y esta bomba. Otro en este rappel, que está cortando todo el pasillo. Toda esta zona, ¿vale? Y dos, que están cortando tanto la bomba central como todo el pasillo que hay detrás de esta pared. O sea, tienes todo el punto prácticamente cubierto con cuatro posiciones. Así que este sería el rol del cuarto jugador, ¿vale? Tan solo holdear esta ventana y luego cuando se plante, pues seguir cortando. Porque si plantáis, como todos los enemigos tienen que ir hacia esa sala, que es donde estará el defuser. Todos tienen que pasar por aquí. Así que, easy, easy, easy position. Y último. Madre mía, que me quedo sin aire. Última posi, muy sencilla. Bueno, ni que decir, tiene que... Obviamente dronéis, que tengáis cuidado, ¿no? Yo estoy dando un poco el hueso de la estrategia. Luego vosotros ya lo mordéis por donde queráis, ¿vale? Pero yo os doy, por así decirlo, la strat. El último jugador, mi consejo, mi consejo personal es que pusee amarillas. Así que es verdad que puede hacer lo que quiera. El quinto puede ir por detrás, puede pusear circulares. Pero bueno, mi consejo es que pusee amarillas. Si pusee amarillas, mi otro consejo es que no lo haga a través de esta puerta. Esta puerta, si está cerrada, mejor. Porque así vosotros escucharéis dos runouts si os intentan hacer uno, ¿ok? Entonces, este jugador, pues que entre por esta ventana o que entre por donde sea, ¿vale? Que entre por atrás, por donde él quiera. Pero que no entre por ninguna de las puertas donde pongamos Nomad. Porque si no, por ejemplo, esta no sería una de entrada. Porque si no vais a darles ventaja a los defensores para que haces runouts. Porque claro, si yo ahora aquí viene un defensor, hace así. Uy va. Hace así, ¿vale? Se coloca aquí, rompe esto y ya puede hacer el runout al de la ventana. Si dejamos la puerta cerrada, por lo menos desde la ventana, escuchará que le han abierto la puerta, ¿vale? Lo dicho, él avanzaría por aquí y la idea de este jugador es pusear amarillas, ¿vale? Esto sí que verá que aquí unas granadas o unas flashes os van a ayudar para pusear. Pero la idea es empujar por aquí para que el de amarillas juegue incómodo. Si este tío juega incómodo, el del balcón, que os he explicado antes, la cuarta posición, ¿ok? Le mata. Porque como tú estás empujando y estás molestándole, lo más sencillo es que le hagáis la pinza y acabéis con él. Vale, esta es una posición, además, que siempre hay alguien. Y una vez que tengamos amarillas, pues madre lo mismo. Con jugar aquí tranquilamente, estaría bien. Si queréis, podéis traer un breacher, ¿ok? Porque podéis, por ejemplo, romper esta pared para entrar y demás. Pero bueno, no es la idea principal porque luego eso os pueden colar por aquí, ¿vale? La idea principal es simplemente tomar amarillas y quedarse aquí. Entonces, esas son las cinco posiciones. Primera posi, ¿vale? Primer jugador, ventana, segundo, ventana y plante, tercero, rappel inverso o rappel normal y cubrir, cuarta posición, balcón y quinta posición, escaleras amarillas. Esa es mi recomendación para atacar este punto. Cualquier duda, si lo queréis ver en acción, en mis streams, ya sabéis que cuando juego con equipo, que es prácticamente siempre, hacemos este ataque, vamos, siempre y en el 90% de los casos ganamos. Entonces, quedaros con la copla porque a mí me parece un ataque muy sencillo y muy fácil para ganar en este punto. Si os ha molado, haré otro vídeo atacando este mismo punto pero desde el otro lado, que la verdad es que también está muy guay. Espero que os haya molado muchísimo el vídeo, chicos. Hasta el próximo. Chao, chao.